Donner D Dujhyna dee sun ou na yu aap tusi moro whenu te le dee tarazu na al to lu Dujhyna dee sun ou na yu aap tusi moro me nu te le dee tarazu na al tolu tujhyna dee sun ou na yu aap tusi bolou ay galtha di ti me pang te sharha aappi ke likha namah giep par giep chadhe likha de ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!